México, nuestro querido México, se convertirá en una potencia económica con dimensión social. Estamos en el hospital Infi, en el estado de Chinaguapa, en Puebla, y este es un grupo de adolescentes del programa CARA, que es un programa importantísimo de orientación a los jóvenes. Hay información para que no haya embarazos adolescentes, no planeados, así es, que no haya obesidad, es decir, que no haya consumo de productos chatarra, que no haya violencia, que esto es muy importante, y no a las drogas. Y aquí se reúnen los jóvenes, tienen una psicóloga en cada hospital, hay este programa, y el complemento, por eso me interesó mucho transmitir esta experiencia, es que en este CARA se combina la información, la orientación, la concientización a los jóvenes con las actividades manuales, en este caso las artesanías. Aquí en Chinaguapa se hacen estas esferas, y Toño se formó aquí, en el CARA de Chinaguapa, es decir, él es un artesano, es todo un artista. ¿Qué nos puedes decir? Pues nada, invitarlos, y nada que vengan a disfrutar lo que hacemos aquí en Chinaguapa para todos. A ver, ¿cómo se hace? Bueno, es un proceso que se le da a la esfera, se le pueden poner muchas cosas, ya depende de la creatividad de cada artesano, pues es lo que... Pero miren qué sensibilidad, cuánto arte, ¿estás nervioso? Estoy nervioso, pero ahí va, creo que... Y miren este, y ya ni les enseño este otro. Es la más bonita, por cierto, es la esfera más bonita, ¿sabe usted? Esto es lo que queremos extender a todo el país, que haya esta convivencia, este encuentro de adolescentes, de jóvenes, para alejarlos del camino de las conductas antisociales. Es decir, atraer a los jóvenes, con el programa CARA, pero también con jóvenes construyendo el futuro. O sea, atender a los adolescentes, nunca más darle el espalda a los jóvenes. Y un aplauso para... ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Haremos historia! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!